Vale, es el momento de presentarles. Están aquí toda la noche. Y vamos a empezar por el más jovencito, por el cajista, por Basi. La guitarra solista, Pepe. El dictador, Corti. La guitarra solista, Pepe. La guitarra solista, Pepe. Doch ¡Acajame! ¡Nenca jenaz! ¡Asi no te merezco! Si me lo veremos ¡No te da tú! ¡Cosa! ¡Aquí esto! ¡No te da tú! ¡No te da tú! ¡No te da más pa! ¡No te da tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!